Bueno, pues mira, la experiencia realmente para nosotros ha sido muy importante venir al Festival de Panamá y abrir el Festival con nuestra película sin duda alguna es un regalo divino porque consideramos que el Festival de Panamá se ha convertido en un festival bastante importante a nivel latinoamericano y siempre es una plataforma ideal para que el proyecto o tus películas se puedan ver y tengan una resonancia y abrir un festival de estas características con nuestra película es un escaparate ideal.